Música Los vecinos estamos organizándonos junto con vecinos de otros barrios y comunas porque ya tiene media sanción el código urbanístico que es un código que en nuestro barrio en particular atenta con todos los espacios verdes públicos de uso efectivo con la tierra absorbente que para nuestro barrio es prioridad hubo muertos en este barrio por el tema de las inundaciones en función de eso todo lo que se semente sobre tierra absorbente para nosotros es un peligro y es inaceptable Solamente la protección mediática y mentirosa puede sostener esta situación se arrasa todos los espacios verdes cuando la publicidad dice que es la ciudad verde entonces ya esto se cae a pedazos no lo cree nadie En este parque están por hacer un estadio de rugby y van a trasladar el Romero Brest el Instituto Romero Brest que está ahora en Libertador y Sánchez tiene sus instalaciones en perfecto estado y los vienen a trasladar acá para liberar allá esos metros cuadrados para hacer negocios inmobiliarios Las últimas noticias que recibimos es que quieren trasladar el Instituto de Educación Física Terciario Romero Brest al Parque Sarmiento que no tiene instalaciones para poner un colegio es un colegio grande de 2.500 alumnos más los no docentes que hace actividades todo el día, todos los días por lo cual nosotros usuarios comunes no vamos a tener espacio donde hacer nuestras propias actividades Nosotros no podemos creer que sea más importante un emprendimiento privado inmobiliario de ricos para ricos que un lugar donde es ejemplo en toda Latinoamérica o sea, donde tiene una infraestructura envidia de toda Latinoamérica eso es lo que no podemos creer es tirar un algo que está nuevo y que está en muy buenas condiciones tirarlo abajo, destruirlo para un emprendimiento inmobiliario y hacer otro nuevo acá o sea, es una cosa de locos no se puede creer Atrás de eso hay algún tipo de negocio que tiene que ver con las construcciones que no nos benefician a nosotros en definitiva la ciudad va a pagar un estadio de rugby un montón de instalaciones e infraestructuras que ya existen en otros lados a las cuales ni siquiera vamos a poder acceder los usuarios del Parque Sarmiento El Parque Sarmiento hoy se han construido tres reservorios que sirven para atenuar el problema que tiene el barrio de Saavedra con las inundaciones Cualquier centímetro de cemento que tiren o vuelquen dentro del Parque Sarmiento vamos a perder tierra absorbente y eso es lo que no queremos Tenemos acá en Saavedra la suerte que podemos caminar por espacios verdes oxigenarnos, mantener nuestra salud, mantener nuestro estado físico y por eso queremos que en toda la ciudad también haya espacios verdes que se mantengan las plazas Se habilitan primero las obras sin los informes de impacto ambiental y el código urbanístico avanza sin el código urbano ambiental que la ciudad en este momento no tiene y los vecinos estamos reclamando y la ciudad o o Gracias.